De los 14.000 miembros de la institución, hemos cancelado 3.919 hasta la fecha, ya sea por reestructuración, por justa causa, por autorización de retiro voluntario, porque se les ha jubilado o pensionado. De igual manera, hemos hecho un esfuerzo muy grande por recomendarle al mandatario 225 oficiales que potencialmente pudieran ser ascendidos una vez el presidente lo remita al Congreso Nacional. Y en materia de transformación, hemos avanzado en la aprobación de dos legislaciones fundamentales, como lo son la Ley Orgánica de la Policía, que define el nuevo andamiaje institucional de los distintos organismos policiales, y la Ley de la Carrera Policial, que brindará las herramientas para la eficiente administración de los recursos humanos dentro de la institución.